Este lugar es hermoso. Es como una postal de Navidad. La nieve esconde mucho. Es como el Spanx del clima. Hay cosas peores que este lugar, créeme. Dile que te gusta. La conozco desde los cinco años, no es sencillo. Solo dile que quieres la misma relación, pero con sexo. ¡Tofin! ¡Sí! Hola, ¿qué pasa? Estoy bien. Cuando encuentres tu sostén, te veo. ¿Listos para la fiesta de Navidad? Primera llamada. ¡Boom! Terminará conmigo. Tendría que ser el ser humano más tonto para hacer eso. Más tonto que la gente que le sopla el helado antes de comerlo. Esa chica y yo tuvimos algo. ¿Has estado con alguien despierto hasta que amanece hablando de todo? ¿Y piensas que es increíble que exista al mismo tiempo que tú? No, pero me da gusto por ti. La vida es acerca de muchas cosas que no puedes controlar. ¿Y es eso algo malo? Todo puede pasar. Bueno, malo, de todo. Me está coqueteando, Cole. No están coqueteando. ¿Aún? Trato, trato de quitar el freno. ¡Preno! ¡No, no, 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 no! Amigo, tu pezón está sangrando. ¡Gracias!